En el caso del programa de agricultura urbana de Quito, se trabaja en ámbitos urbanos, periurbanos y rurales, abordando sobre todo los vínculos urbano-rurales y vinculándolos con la nutrición. La idea principal es generar ambientes alimentarios a través de dietas adecuadas, con un enfoque de género súper importante y con mucho enfoque en niños y además de eso es ejecutado sobre una base agroecológica. Finalmente, sobre todo en el contexto de la pandemia, es claro que el programa de Agrupar contribuye a la capacidad de respuesta de la ciudad y por lo tanto contribuye a la institución de resiliencia.